De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la pavita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el guive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así yo puedo llegar De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Llego a Cueto voy para Marcané 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 La Mayarí Un portavillo Clarito, clarito Aroma de un cortadito Me despierta en la mañana Su sabor me alegra el día Y la mente me la aclara Un portavillo Clarito, clarito Cuando la tarde se oculta Necesitas de un café Para reactivar un poco Yo mismo lo colaré Un portavillo Amici Clarito, clarito Cafetera Italiana Ella lo toma clarito Más claro en el desayuno Hay quien lo toma más fuerte Yo lo tomo bien oscuro Un portavillo Bien oscuro Clarito, clarito Yo prefiero la colada Para disfrutarla lento Así me pongo feliz Yo me pongo bien contento Traigo una colada Traigo una colada Azucrita y manana En el 2023 Como te gusta el café con leche calientito Clarito, clarito Oye a ella le gusta dulcecito Clarito, clarito Apurate, apurate Y ve batiendo el melado Clarito, clarito Están esperando en la casa tu café colado Clarito, clarito Oye, clarito Rico y sabrosito Clarito, clarito Las niñas lo que quieren Un cortadito Clarito, clarito Cortadito 23 Bueno, bajando por la rampa Con vista a malecón Y llegando a Centro Habana Camina Tómate un portadito Tómate un cafecito No te vayas sin probar el café de Jaya Lía Tómate un portadito Tómate un cafecito Ay, mira nena de mi vida Tómatelo Que está como tú querías Tómate un portadito Tómate un cafecito Por la calle 8 el cafecito Llévalo suavecito Tómate un portadito Tómate un cafecito El café que yo te hago Con espumita tan rico Toma tu portadito Toma tu cafecito Y ya te puso a bailar con el tumbao Tu movimiento me tiene arrebatao Toma tu portadito Arrebatao Toma tu cafecito Mulata Puro chocolate Toma tu cafecito Toma tu cafecito Toma tu cafecito Toma tu cafecito Un portadito Clarito, clarito, clarito Un portadito Clarito, clarito, clarito Ay, qué sabor Clarito, clarito No, 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 no a mi Guajira, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Quiero tener mi boío en medio de los palmaros Quiero tener mi bohío en medio de los palmares Para aliviar mis pesares Con tan dulce murmurío y una piragua en el río Donde poderme pasear y un ruiseñor Que al cantar diga con frases sentidas Viva mi uva querida, preciosa perla del mar Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Me gusta ver un arroyo Correr por una sabana Me gusta ver una indiana En los brazos de un criollo Quisiera tener apoyo Tengo una linda mujer Pero más me gusta ver De la mañana el rocío De la mañana el rocío Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, Guajira, Guajira Yo me voy Yo me voy Yo me voy Si alguien hace una cosa En ella yo no me meto Lo primero que aprendí fue la palabra respeto Se sirvieron de mi fuente De lo que hice con amor Y aunque crean que ganaron yo resulté vencedor Mi rumba no es de unos cuantos Mi rumba no es de unos muchos Mi rumba no es de unos cuantos No es de ocho ni es de diez El Guaguanco y la Colombia con poca gente lo haré Mi chama que es el gran juez Que sabe apreciar lo bueno Dice que mi rumba está Contra el tráfico y sin freno Mi chama que es el gran juez Que sabe apreciar lo bueno Contra el tráfico y sin freno Y como yo soy rumbero Ahora me siento entero Ahora me siento entero Vengo bueno Contra el tráfico y sin freno Si no me llaman espero Yo si no me desespero Con Pepe Montes si sobra sentimiento Si sobra sentimiento Por eso yo lo siento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Si sobra sentimiento Por eso yo lo siento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Te lo traigo con manana Inspirando a los ancestros Con Pepe Montes si sobra sentimiento La rumba de Chano Pozo Y el sol monturo de Arsenio Con Pepe Montes si sobra sentimiento Soy amigo del amigo Del envidioso lamento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Si frío pierdo lo mío Sin prestar cobra molesto Por eso yo lo siento Por eso yo lo siento Lo siento si no me buscan Será que ahí no hago falta Por eso yo lo siento Por eso yo lo siento Si me llaman con cuidado Suavecito que me embarca Por eso yo lo siento Por eso yo lo siento Hay gente que si te escoge A esa la rumba canta Por eso yo lo siento Por eso yo lo siento Siempre date tu lugar Datelo y con eso basta Con Pepe Montes si sobra sentimiento Si sobra sentimiento Por eso yo lo siento Yo lo siento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Yo lo siento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Con Pepe Montes si sobra sentimiento Yo lo siento Con Pepe Montes Con Pepe Montes Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que esté el mar profundo No habrá No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesiona a un hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi Frenese Por más que se oponga al destino Será para mí Ay, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que a mi amor profundo No rompa por ti Yo vivo obsesionado contigo Hoy el mundo es testigo Hoy el mundo es testigo de mi Frenese Por más que se oponga al destino Será para mí Ay, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti No rompa por ti Amencionado contigo Una de ellas Cuando el marimba refiero a tocar Funcionándose contigo Make me sway Like a lazy ocean Hugs the shore Hugs me close Sway me more Like a flower Binding in the breeze Bend with me Sway with it When we dance you have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers May be on the floor Dear by my eyes We'll see only you Only you have the magic technique When we sway a going I can hear the sound of violins Long before it begins Make me trellas Only you know how Sway me smooth Sway me now Sway me now Sway me now Sway me now Sway Other dancers may be on the floor Dear by my eyes will see only you Only you have the magic technique Only you have the magic technique When we sway a going I can hear the sound of violins Long before it begins Make me trellas It's only you know how Sway me smooth Sway me now Sway me 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 mulata Sway me mulata Sway me Sway me I know you want me You know I want ya Sway me 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 mulata La rumba La rumba Love before it begins You gotta make me thrill Come on, dance the rumba Swimmy move, swimmy now As only you know Dance the rumba, swimmy You better swimmy now Viste el conjunto, Pepito Montes Come on, dance the rumba, swimmy La rumba